¡Hola a todos! Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta para conducir un barco. Afortunadamente, después de esta selección, te resultará mucho más fácil hacerlo. Hoy veremos las situaciones más ridículas con vehículos acuáticos y aprenderemos de los errores de sus protagonistas. No olvides ponerte tu chaleco salvavidas. ¡Adelante! Esto es lo que significa causar una primera impresión memorable. Todos ellos tenían una idea ligeramente distinta de un paseo tranquilo y agradable por el mar. El nivel de serenidad al que todos deberíamos aspirar. En ese momento, todos los responsables de la botadura contuvieron la respiración. Pero al final, tuvieron suerte. A diferencia de estos tipos. Al menos el bote está bien. Han desbloqueado una nueva característica de sus yates, los mástiles abatibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Afortunadamente, no hubo víctimas, pero mira qué potencia. ¡Suscríbete al canal! No sé a dónde va ni por qué, pero ninguna cantidad de dinero sería suficiente para que viajara con él. Este tipo está pasando la misión en barco de GTA en la vida real y de forma extraña. No deberían haber hecho eso, porque podían haber terminado en una situación como esta. El tiburón debe estar pensando que si no puede atraparlos, al menos dejará la marca de sus dientes en el barco. Se cansó de nadar y quería tomarse un pequeño descanso. Si al ver Titanic pensaste, bueno, ¿cómo es posible que no vieran el iceberg? Tendrás muchas preguntas para estos tipos. Gracias a la fuerza de la naturaleza, esto no es una moto acuática, sino una aeronave. Si crees que tienes problemas para llegar al trabajo, piensa en este tipo que solo tiene una oportunidad para empezar su jornada. El samurái no tiene meta, solo le importa el camino. No todo el mundo puede ver ballenas durante sus vacaciones en la Antártida, pero este grupo tuvo la suerte de encontrarse con un animal al que le encanta ser el centro de atención. Oh, Dios mío. ¡Hola! ¡Hola, Mr. Whale! Definitivamente no es la ligera brisa marina prometida en el folleto publicitario del crucero. ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! Ahora ya sabes exactamente en quién no debes confiar la entrega de tus paquetes. Este buque era demasiado alto para pasar bajo el puente, pero se salvó de un terrible destino gracias al ingenuo de la tripulación. Y es el limbo más espectacular de la historia. Tiempo perfecto, aguas cristalinas y un crucero. Podrías pensar que estamos describiendo unas vacaciones perfectas, pero estos chicos no piensan lo mismo. ¡Oh, ¡oh, me hagia! Oh, my God. Look at it. It's going under. Is it really going to fit? It's not going to fit. That is mad tight. Is that going to fit? No way. I can't even believe that. Admítelo, ¿tú tampoco creías que podía pasar hasta el último momento? ¿Se puede considerar que este bote salvavidas es un bote salvavidas si ni siquiera puede salvarse a sí mismo? Para los que nunca vieron Titanic, aquí está la versión resumida. Resumida. No, 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 no. ¿Cómo reducir el valor de tu embarcación en un par de segundos? Las personas ingenuas en el puente creen que han elegido el lugar con la mejor vista. ¿Cómo es la vista allá arriba? ¿Es buena? Parece mágico y aterrador al mismo tiempo. Equilibrio perfecto. Interesante lección de embarcación para practicar rafting. Pero se ve increíblemente genial. Ahora el niño tiene una historia genial para sus amigos en la guardería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pareció gustarle que no le pidieran permiso para grabar. ¿Qué necesita una alfombra mágica cuando hay algo mucho mejor? No. 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 salió mal. Si pensabas que este barco pirata no era lo suficientemente genial, mira quién lo acompaña. ¡Gracias! Una de las ventajas de trabajar en un rompehielos es oír y ver esto durante horas. Mira esto. Así se descarga una barcaza que participa en las obras de dragado del río Tyne. Y literalmente tiene que partirse en dos. Querían lucirse, pero no le salió muy bien. Mientras que ellos no querían lucirse, pero lo que hicieron fue increíble. El video es más gracioso si te imaginas que la botadura fue provocada por el golpe. Este es el tipo de situación en la que lo único que queda por hacer es prepararse para lo inevitable. como puedes ver, solo se necesitan tres segundos para botar un bote al agua. Alguien debería trabajar en sus habilidades de aparcamiento. Debe ser la forma en que los jinetes profesionales se mueven en el agua. ¡Gracias! ¡Gracias!